Los proyectos de empresas petroleras para explorar yacimientos en el mar Atlántico, frente a la desembocadura del Amazonas, provoca preocupación en Brasil ante el impacto que un accidente de crudo tendría para uno de los ecosistemas más diversos y desconocidos del planeta. La francesa Total y la británica BP, así como compañías brasileñas, presentaron proyectos al órgano medioambiental brasileño para autorizar perforaciones exploratorias en pozos petroleros frente a la costa norte de Brasil, en aguas de una profundidad de casi dos kilómetros. Los pozos inexplorados hasta la fecha podrían suponer el descubrimiento de una nueva gran reserva de crudo. Sin embargo, esas eventuales reservas, para cuya exploración ya desembolsaron decenas de millones de dólares las empresas petroleras, pueden suponer un riesgo para el ecosistema amazónico del estado de Amapá. Pescadores, fiscales, investigadores y defensores del medioambiente, así como otros representantes de la sociedad civil, se reunieron en Macapá, la capital de este estado al norte de Brasil, para discutir los eventuales impactos. Greenpeace realizó en febrero una misión de 20 días con un barco y un pequeño submarino para documentar la existencia de corales hasta hace pocos años desconocidos que se extienden por 9.500 kilómetros. Total asegura que sus operaciones en la vecina Guayana francesa, territorio francés de ultramar, son un ejemplo de que es capaz de extraer crudos sin incidentes, y presentó un documento detallando al gobierno brasileño sus planes para evitar daños al medioambiente. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex Notimex